Música Deja el video original en la descripción para que lo vean Y bueno, me había reaccionado a sus videos Capaz lo dejé en la tarjeta de arriba, no sé qué Y bueno, sin más preámbulo voy a darle play y vamos a ver Música 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 Después la analizaremos paso a paso, pero vamos a ver primero el video completo Música 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 Puse los subtítulos ahí en YouTube, no puse los subtítulos en español así, pero no lo entiendan, ¿no? No sé, va a estar en italiano o otro idioma Ok, el centro negro Ok, ahí aparece Alma Un vestido diferente delante ¿Qué te trae aquí? ¡La luna roja! ¡Has visto en mi visión! ¡Esta en inglés! Oh, ¿verdad? Muy bien La luna Ay, menos mal, no hay fans de Ericsi No puedo esperar a enfrentar a Emoji, que es campeón ¿A quién? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Ah! 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 He usado Ultra Steak Continuada Como que sube la voz que me fue Ahí para que lo lean Pero no se puede Lo que es que he estado haciendo ¿Qué? ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tengo que estar? Lo que es ahora que estábamos en el planeta ancestral de los Saiyans. Sadala. Salad? No! No quiero bananas! Sadala, I thought it was destroyed centuries ago debido a la civil war. Los Saiyans que rebelan contra Yamoshi left their homeland after the conflict. Pero el planeta no fue nunca destruido. All this is written in historias books. ¿Cómo no se puede saber? I ate mi teacher en el primer día de la escuela. ¿Tú sabes lo que más te gustaría? ¿Tú sabes lo que más te gustaría comer? ¡Bananas! ¡Claro, cabrón! ¡Aquí de tus bananas y las agarras en tu a**o! ¡Vamos a la espada en busca de este yamoshi! ¿Puedo acompañarlo directamente? ¡No! ¡Estás ya ocupado! No entiendo. ¿Verdad crees que me dejaré que ese monstruo retardo tomar otro poder? ¡No! Soy el hombre que enfrentará el guerrero del universo 1. ¡Wyss, me convirtió en un ángel! ¡Es un ángel! ¿Estás un ángel? ¿Estás serio? ¡Sí! ¡Tu raza es prácticamente invincible, ¿verdad? ¡Sí, pero... ¡No! ¿Y tú estás diciendo pride? ¡F*** mi pride! ¡Súmenes legit! ¡A la mierda de algo! I hope the spaceship will arrive at the destination without problems. Sadala is located at the edge of space. ¿Did anyone ever get there alive? Hmm. Not that I remember. ¿Ok? Hace varios años antes, en el roseto. ¿Ok? 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 ¿Se da ahí? Lord Yamoshi, algo ha superado nuestra atmósfera. ¡Está venido aquí! ¿Hay otra vez? ¿Está venido aquí? ¿Ok? Me dice que me acerque a ella, de manera erótica. ¿Continuada? Ok. Creo que está ahí nomás. ¡Vaikishi Bey! ¡Vaikishi Bey! El episodio 3. Mmm. Jejeje. Una música... ...de Nadut. ¡Oh, de Ruiz! Jejeje. ¿Ok? 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 No hay imágenes. ¡Uy! ¡Uy! Si Dragon Ball Super. Did it. ¡We can do it too! ¡Uy! ¡In any case! ¡This is the only way! Without resorting to violence. ¡Angels don't fight! ¿Why do you hate fighting? ¡We don't hate it! ¡Husens of years ago! One of us loved martial arts. ¡The point of rebelling against the great priests! Just to practice them. ¡She was disheartened! ¡Made mortal! ¡And abandoned in the 12th universe! ¿Un anjo fallado? Sí, de lo que sé. Ella ha logrado encontrar un camino para viajar en los diversos universos. Y honrar su poder. Es casi seguro que el guerrero de la Unión 1 que viene es realmente el anjo fallado. Ok. Vamos a ver, sí. Me acabo de terminar las maneras de comer. Y me dejé la tierra hace unos minutos. El viaje ha comenzado. Mi destino está tan lejos. ¿Qué si se hace meses para llegar? Hace años. ¡Oh Dios mío! ¿Quién eres? ¡Oh Dios mío! ¿Estás... ¿Estás un saiyan? Sí, de la planeta Sadala. ¿S-S-S-S-Sadala? ¿Eso significa que ya he llegado? ¡Tu navegó tres días hace! ¡Oh! Tengo que estar en el pecado de la profecía que el Señor Yamoshi está esperando. No tiene una historia. Si la Muna Sraena ejerce la transformación, entonces no hay duda. ¡Los vamos a él! ¡Eso definitivamente el pecado de la profecía! Sin duda. La voz en mis sueños me dijo que era! La misma voz que te sugere que venir al Polo Norte para abrir tus testigos. Estamos en el Pueblo Norte, porque la mujer que me dijo sobre la propiedad está aquí. Estoy seguro de que gracias a su guión, me convertiré omnipotente. No hay nadie que me lo hará de culpar de nuevo. Estabas con la planta de Vegeta, Yamcha. No puedes descargarlo. ¡Suscríbete! Ahora, ¿dónde podrías estar? ¿Es la chica que está en la gran caja de arroz? ¿Cuánto tiempo, Yamcha? A ver, mostrándose. Ok, termina. ¿Nos conocemos? No conoce. ¿Me estás mal? ¡Qué viejo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Me enamoraste de mí. Ok, Launch. Launch. Launch? No hemos visto en una vida. ¿Dónde has estado? Akira Toriyama ha olvidado sobre mi existencia. Algo y olvidado, me caminé en Limbo, buscando un nuevo conocimiento de mi existencia. y en el final me aclaré un don, el don de ser capaz de transformar a los elegidos en un guerrero silvido el que se convierte en un ángel fallido ¿Estas jugando muy duro estos años? ¿No me viste en tus sueños? ¿No me sentiste mi contacto telepático? Sí, pero vine aquí esperando encontrar algún gran hombre y en el final encontré un personaje que Turiyama puso en el coche incluso antes de inventar los Saiyans Siempre es mejor que ser matado por un plan de plantas de Kamakaze ¡Va a la mierda! ¿Qué? ¿Quieres el poder o no? Sí, pero... ¿Por qué me elegiste? Porque solo los más miserables de los perdidos pueden maestrar mi regalo. Mirad. ¿No? ¿No se ha matado? Oh, no se ha matado a Kirin. Vos todos los perdidos. Pero nadie se ha matado a la hora a ir a la hora. ¿No entendiste eso, Yamcha? ¡Verdad, que me ha matado más de todos los demás! ¡Puedes hacerlo! Ok. ¿Cómo funcionar la oportunidad de poder? ¡Oh, simple transición, ¿no? Finalmente, yo tengo que ser un Angele, yo soy el Madre. Bienvenido. Ahora, esperamos para la llegada del Angele fallido. ¿Qué? 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 Señor Yoboshi. Te trajeron de la Prophecy. El Saiyan que hemos estado esperando por décadas. ¿Qué? Sí, definitivamente eres el elegido. Solo un Saiyan con un cabello raro como el mío podría despertar. Yo uso mucho gel de cabello. Ese es el secreto. Tu transformación es incompleta. Déjame terminarlo. ¿Y cómo funciona? Oh, una transición simple es suficiente. Pero primero, estoy sorprendido que te llegaste así. La edición de los claves. Ah, lo que pasó en el capítulo óptimo. Pero, desde que me envié mi poder a algún lugar, yo sugerí a ella buscar por ti. No. ¿Una mujer? Sí. Ella dijo que su nombre era... Alma. ¿Eh? No, eso no entendí. No, eso no entendí. Ok. Ah, te voy a jugar esa cara. Muy bien. Ah, acá está... El coco. Ah, de verdad. Tío, buen padre. ¿Eso es girabardo? No. 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 I can't give any time to life or anything. Ah, mi hijo. Ah, mi hijo. eres... un ángel? sí y querías... me enfrentar? sí estás consciente de que la lucha es prohibida por ángeles bajo la penaltia de cancelación y no pueden pelear porque si intervienen en las peleadas desaparece si no me creen, preguntarle a Medus ¿qué? Wyss, ¿por qué no me habías dicho esto? nunca me preguntaste ¿estás serio? ¿me habías dicho esto? nunca me preguntaste ¿estás serio? es mi razón para la vida me pongo mi orgullo para obtener poder absoluto ¡POWER! ¡AND I CAN'T EVEN USE IT! ¡Yup! I don't remember This... This is the absolute worst day of my life I'll get a get worse than this It's my moment F*** this shit Excuse me... Can I help you? Fallen angel! You come to this planet to face the warrior of prophecy Right? Well that warrior is me! HA! Finally! A worthy opponent Who are you serious? You aren't exactly the person I was looking for But after all the prophecy could refer to anyone Shall we start? You're already dead You're already dead What? Huh? I'll never Hehehehe Hehehehe Hello You know This is actually the first time we meet Who are you supposed to be? I am Launch One of Goku's first friends Never heard of you Oh come on I have been part of Dragon Ball since the first series I was an important character It's not true You were worthless Your superpower was stupid You changed the color of your hair I can change the color of your hair Oh my god! The super saiyan concept was recycled by the power of launch Recycled by the Power of launch Original Ragiado Ah the color No 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 It's worse The super saiyan concept Um Okay Can we continue or DNAAA No 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 Nothing Nothing What's this No No ¡Suscríbete al canal! 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 Maybe you're even stronger than Grandpa. Teach me. Oh. Well, I'm actually in no hurry. I could stay on Earth for a while. Awesome. I didn't need another phrase. What's going on? Master Russian. I'm coming to the camera. I'm coming to the camera. y 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 ¿Por qué estás rígida? Te perdiste. Estoy feliz. Te has venido. Te has venido el más fuerte. Y luego no habría más razón para luchar. Sí. Ya no lucharás, ¿verdad? No. No. ¡Dijos! Todo el encarga. ¿Por qué estás rígida también? Gohan estaría orgulloso de ti. ok ok pinta final ah, potente aclarar ok thanks for it el lavo la voz normal me jugó chiquita por favor por favor la que estoy al planeta regresara en el final. Advertencia Ah si aca recomienda que vean la otra dos agacel Ok espero que este bien volumen Ok alma Ah coja Buah, las dos scrimers Ah la dos, los ángeles, el Madon Yorces Metad en otro mundo Dragon Ball, el fin de Dragon Ball ¿Por qué chimpé? A eso me prende los Nunca amó a nadie Ok Just an annoying consequence of your thirst for meat and adventure I killed them all We killed them all It was what you wanted In the bottom of your soul Pétrico Experience the thrill of being able to destroy Everything 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 I can bring them back If you want Yes So we will destroy Again And again And again For eternity No 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 Esque el soundtrack Esta bien Ya la música que volvió a su nuevo original, la Yanema ¿están igual? ¡Oh! El de moro, lo he entendido Ah, esa otra forma Este diseño si me encanta Es la caída medio gracia, pero la ha matado en serio Está decepcionado Ah, le corto Ok, le ven a todos los asesinados Piccolo, Androide, Rolly Kef, Freezer Freezer Ah, Wiss Estoy llama Deshinkano Ok Seguro el convenio, Valos y los ángeles recibieron a todos, menos al Deshinkano ok mejor nada de esta ok jeje que bien se queda con el poder de gris a ver ¿se da feliz? ahhh no ahhh cierto permanece muerta ese porbeta despedida no 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 ok no 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 no